Hola Sergio, ¿qué tal? Bona nit, buenas noches. Primer de tot, ¿qué sents? Ens pots fer una fotografia del vestidor i de què sents tu? Bueno, buenas noches, pues una alegria inmensa, ¿no? Creo que el equipo se ha fajado, pero creo que el equipo ha estado muy maduro, el equipo ha trabajado muchísimo, ha corrido como bestias y creo que ha sabido leer muy bien el partido, ¿no? Hoy el partido tenía esas dos versiones, el sentido de saber leerlo, saber que teníamos con una ventaja, que no era definitiva, pero que sí que era bastante importante, y la verdad que es chapó para todos ellos, ¿no? La verdad que es muy contento, sobre todo por ellos, muy contento por la afición a Perico, porque, bueno, sabemos y los jugadores saben, son conscientes de la importancia que tiene la Copa del Rey para ellos, y la verdad que es una alegría máxima. Y después, ¿cómo has viscut los momentos finales? Cuando el Sevilla marca, que semblaba que el Espanyol tenía el partido controlado, y el 42 arriba al gol, ¿qué te ha pasado por el cap? Pues nada, porque tenemos que seguir sacando agua del barco, ¿no? La verdad que, bueno, que yo he pensado que el partido estaba bastante bien controlado, ellos prácticamente, si no en la jugada, creo que han tenido una jugada importante en la primera parte de lo feo, que ahora tiene un centro atrás, que quizás se podría habernos hecho daño, pero luego, si no era por saqueles de bandas, prácticamente el equipo no ha sufrido en ese aspecto. Es verdad que, bueno, estamos bien guardados atrás, ellos tienen más posesión, más en nuestro campo que en el de ellos, pero sin sufrir mucho, ¿no? Y ese gol, pues la verdad que, bueno, que, bueno, había que seguir trabajando, es un gol que no nos afectaba a nivel de clasificación, entonces, bueno, seguir sufriendo, pues sabemos que en el español todos los resultados y todas las cosas que se consiguen es a base de mucho sufrimiento, y hoy pues así un día más. Hola, bona nit, Sergio. L'equip dóna la sensació que segueix creixent, ¿no? En una auténtica prova de foc, en una revàlida, en un escenari com aquest, i fa una passa endavant. Sí, sí, lo hemos comentado, ¿no? Creo que el equipo ahora mismo está en un momento futbolístico muy importante, en un punto álgido, y ojalá lo podamos mantener mucho tiempo, ¿no? Hoy aquí ha sido un ejemplo de ello, creo que, bueno, cantó un grandísimo equipo, ¿no? Sabíamos que es un grandísimo equipo que tiene muy buenos jugadores, muchas alternativas, el equipo hoy ha dado lo de pecho, el equipo ha vuelto a demostrar esa madurez que estamos pidiendo en los últimos partidos, se ha sabido leer el primer partido, y bueno, muy contento sobre todo por lo que han pasado, muy contento por ellos, porque la verdad que, con lo que se lo están currando mucho. ¿Quin marge de creixement de millora li veus encara a l'equip? Uno nunca se puede parar, ni en la vida ni en el fútbol. Entonces, siempre que haces las cosas bien, siempre piensas que las puedes hacer aún mejor, ¿no? Si no, pues no estaríamos en esto, o no seguiríamos viviendo, ¿no? Yo creo que todos tienen mucho margen de mejora, estamos en un momento muy bueno futbolístico, pero ¿por qué no se puede mejorar? Eso está claro. ¿T'imaginabas en el teu debut a primera com a entrenador arribar a unas semis de Copa? Bueno, por imaginártelo, uno piensa muchas cosas, y sueñas con cosas muy bonitas, pero bueno, sabéis que yo soy una persona que me gusta tener los pies en el suelo, me gusta ser realista, me gusta ir semana a semana, sabemos que el fútbol cada semana te quita o te da muchísimo, es una montaña rusa muy grande, ahora estamos gozando por un buen momento, pero hay que estar equilibrado, ni en los buenos momentos sacar el pecho, ni en los malos hundirte, ¿no? En este caso, está claro que la procesión va por dentro, estoy súper contento, pero siempre sabiendo la realidad, que bueno, que es una situación que para nosotros es especial, y vamos a poder saborearla y disfrutarla. ¿Y qué imaginas ahora? ¿Atleti de Bilbao y final a Malbarza? ¿Te agradaría? Ahora me imagino descansar, celebrarlo con los jugadores, tener una buena cena, y primero partido el domingo aquí otra vez en Liga, ¿no? Luego, pues bueno, ya pensaremos en las semis, pero bueno, yo creo que son partidos especiales, son partidos que no hace falta ni hablar de ellos, ¿no? Simplemente cuando tiene la suerte de poder jugarlos, disfrutarlos, competir, y hacerlo lo mejor posible. L'equip per anar de las semifinals a Álvaro, una baixa important, imagino, més tenint en compte que ja no hi serà, Eric. Sí, sí, bueno, la verdad que son gajes de los oficios, uno no puede lamentarse por los que se quedan, por los que tienen tarjetas, por los sancionados, uno tiene que seguir trabajando, y si no juega Álvaro, jugar otro compañero, que seguro que lo hará igual o mejor que él, porque la verdad que ahora mismo, lo que hemos comentado hasta las últimas semanas, ¿no? El rendimiento del equipo en los entrenamientos es muy alto, el nivel a la hora de hacer el once es todavía muy complicado, y bueno, si no estará Álvaro, estará otro compañero. En el moment del canvi de Coloto, ¿es una decisión del cos tècnic perquè és preferible potser assegurar que el Sevilla no fes un gol i es posi en el partit més enllà ja de buscar un gol, que ha estat a prop però no acabat jugant? Sí, sí, sigue siendo una lectura del partido, ¿no? En ese momento hemos pensado que lo mejor para hacernos más fuertes, para no sufrir, era poner la línea de cinco, porque bueno, veíamos que ellos no nos generaban mucho peligro, pero si no jugar era ser peligroso, porque al final, colga valores muy directos, y bueno, ahí Borra tiene mucho potencial, y la verdad que bueno, que quitando ese gol, yo pienso que el equipo va a salir bien, ha salido reforzado y ya ha sabido leer el partido que bueno, que bueno, que bueno, que bueno, que en vez de darles miedo, que fuera de motivación, no para ellos, ¿no? Sabemos de la afición del Sevilla, como se vuelve con el equipo, creo que hoy ha sido un ejemplo de una afición potente, una afición que bueno, que bueno, que han estado, aunque el equipo parecía que no arrancaba, que no podía, que no podía, ellos han estado torrat a pie del cañón, metiéndoles a ellos, pero lo que te comentaba, nosotros ahora mismo estamos en un momento muy maduro, y el equipo ha sabido aislarse de eso, ha sabido centrarse en su objetivo, que era no encajar goles, y la verdad que hemos trabajado bien. Y la última, per part meva, una curiositat, ¿quina xerrada els has fet avui? Ha estat més emotiva, més... Si es pot explicar, el descans a l'inici del partit... Sí, bueno, siempre que tiene que haber una charla técnico-táctica, porque si no, al final es un partido de fútbol, pero luego, sí que la verdad que han habido valores añadidos, es verdad que incluso gente que no podía venir aquí en presencia física, bueno, pues han hecho un vídeo, lo hemos puesto para ellos, para que vayan que uno que estaba, no solo sus familias, la gente perica, sino la gente que en el día a día está con nosotros en la ciudad deportiva, y la verdad que bueno, que ha sido una cosa muy emotiva, y bueno, la verdad que se hace todo lo posible para que el jugador salga como ha salido, y bueno, contento porque todo lo que hemos hecho al final, en el verde, que es lo importante, pues se ha demostrado que cada afecto. Sergio, ¿qué tal? Buenas noches, Jesús Márquez de Canal Sur Radio, qué raro se va a hacer otra vez jugar aquí el domingo, ¿no? Sí, sí, la verdad que el fútbol tiene estas cosas, ¿no? Parece que muchas veces coinciden, ¿no? Cuando hay un partido de Copa con un partido de Liga, será raro, pero para nosotros será increíble poder volver a jugar aquí en el Pijuán, poder jugar contra Sevilla, contra un rival de tanto calibre, y poder medirnos otra vez y seguir evolucionando en nuestro fútbol y creciendo como futbolistas. Hola, Sergio, me las han quitado todas ya, pero me queda una. ¿Hasta qué punto crees que tu experiencia en Copa como jugador ha contado, bueno, pues para motivar a este equipo, porque en muchas charlas sí que has hablado de eso, ¿no? Sí, bueno, la verdad que uno intenta, no solo en la Copa, ¿no? Uno intenta plasmar sus vivencias en función de ayudar al equipo, en función de ayudar en situaciones puntuales, en partidos puntuales, y bueno, ojalá que alguna vez pues les llegue a ellos, y ojalá pues los iba para mejorar lo que es en el partido, ¿no? Sí que es verdad que la Copa del Rey para mí es especial, se lo hago saber, pero bueno, tanto en la Liga también es especial, todos los partidos son importantes, pero sí que es verdad que la Copa es un premio que estaba ahí al ladito, pero bueno, poco a poco vemos que es factible, lo que comentamos esta semana, ¿no? La trayectoria en la Liga nos permite el hecho de, bueno, apretar un poquito más en la Copa, y lo hemos hecho, la verdad que encantados. Sin más preguntas, ¿es todo? Sí. Muy bien, gracias.